¿Qué es la Diputada Natalia González Eligra? Un ajuste brutal para las mayorías populares. Pero yo en particular me quería detener en que en este año donde las mujeres ganamos las calles y mostramos nuestra fuerza por millones en el país, el gobierno hizo demagogia y se llenó la boca hablando de la igualdad de género. Pero de aprobarse este presupuesto, las más afectadas y sobre las que va a recaer toda la crisis y esta recesión somos las mujeres. Y en especial, por supuesto, las mujeres trabajadoras, las jefas de hogar, las jóvenes, las jubiladas, las mujeres jóvenes, porque la crisis y la recesión significa un ataque a la familia trabajadora. Y en particular este presupuesto plantea, como ya se ha dicho acá también, un brutal ajuste a las áreas sociales, sobre todo al área de salud y al área de educación. Dos áreas donde las mujeres ocupamos la mayoría de los puestos tanto en salud como en educación. Pero estos recortes en salud y educación, por ejemplo, comparándolo con lo que se destina a los intereses de deuda, que han aumentado un 50%, este aumento significa 2,5 veces más lo que se destina a educación o 4 veces más lo que se destina a salud. Y estos ajustes a salud y a educación recaen sobre las mujeres, porque somos las mujeres las que cargamos con la educación, la salud, los cuidados en los hogares, cuando hay retracción en estas áreas sociales y cuando se ajusta, como ya han denunciado, consolidando, como va a ser este presupuesto, el ajuste del 2018 en el hospital Posadas, sus trabajadores, que han denunciado una crisis sanitaria brutal que afecta a cientos de miles de pacientes en la provincia de Buenos Aires con los despidos y el ajuste y la falta de insumos que ha habido en el hospital. Como hemos visto en la educación, con el extremo del distrito de Moreno, un distrito que se ha cobrado con la desidia del Estado y la desinversión en la educación, que no es solo de este gobierno, sino que viene de años, la vida de Sandra y Rubén. Y hace más de dos meses, ese distrito tiene más de 200 escuelas cerradas por responsabilidad del gobierno de Vidal, gobernadora que no ha pisado el distrito y que tiene de rehenes a más de 70.000 alumnos. De aprobarse este presupuesto, no solo que esa situación va a proseguir, sino que se va a profundizar. Por eso es vital para las mujeres y las familias trabajadoras no solo rechazar este presupuesto y hacer lo que esté a nuestro alcance para impedirlo, sino por supuesto acabar con el flagelo que impone este presupuesto que es la deuda externa y dejar de pagarla. Porque con dejar de pagar solo lo que va en conceptos de intereses, se podrían construir miles de jardines, se podrían triplicar el presupuesto universitario, se podría aumentar más de 200 veces lo que se destina en este presupuesto para infraestructura escolar y podría seguir. Pero fíjense, señor Presidente, que en este país la prepotencia que tienen algunos sectores y el chantaje que utilizan un minúsculo sector de empresarios del campo, cuando amenazan con incendiar el país ante un cambio de un impuesto. Entonces, ¿por qué millones de trabajadores, jubilados, mujeres y jóvenes tienen que resignarse a ver cómo el gobierno en su pacto con el FMI, los gobernadores y la complicidad de los diputados que acá han dado cuero no van a votar este presupuesto y en el Senado también, le sacan el pan de la boca? Los trabajadores, que somos la mayoría en este país y que producimos la riqueza nacional, tenemos una fuerza enorme que se ha mostrado en los paros nacionales de este país donde no voló una mosca. Y tenemos organizaciones poderosas, pero esas organizaciones en manos de conducciones, algunas como la CGT, que le han dado tregua a este gobierno durante mucho tiempo y han llamado a algunas medidas aisladas, sin poner esa fuerza poderosa a los trabajadores al servicio de impedir llegar hasta a que se apruebe este presupuesto. Otras centrales sindicales que también están en la oposición, pero que también muestran una impotencia o complicidad, en todo caso, llamando un paro sin jugarse a movilizar masivamente o movilizando sin parar. Por eso esa fuerza poderosa que tenemos que desarrollar contra la prepotencia de esos pequeños sectores de empresarios que imponen su política, la tenemos que desarrollar para impedir que este presupuesto avance. Incluso aunque esta noche con una mayoría muy ajustada se apruebe. De acá a que se trate al Senado es una tarea indispensable de todos los trabajadores, las mujeres y la juventud, imponer en estas organizaciones un gran paro nacional de 36 horas o de 24 horas, pero empezando por un gran paro nacional con una movilización de millones, que es lo que podríamos haber tenido hoy, para impedir que esta política se consume, que se consume este saqueo nacional, que se consume el acuerdo del FMI con el gobierno y poder empezar a levantar una perspectiva de pelear por una salida a favor de las grandes mayorías populares. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada.